Música La diócesis media, esta plataforma digital que nuestro obispo está llevando en conjunto con todas nuestras parroquias pastorales, movimientos, grupos ello nos permite pues acercarnos más a los fieles, a nuestros hermanos que siguen desde sus hogares esta es la transmisión de la santa eucaristía y que ahora mismo nuestra parroquia transmite a las 2 de la tarde los días jueves 12 y 30 los domingos para que la gente de sus hogares, iglesia doméstica como es el documento de Aparecida pueda vivir la eucaristía, ahora tenemos una iglesia más expandida, grande porque está en nuestra familia así que le invito a que sigan a través de la radio hermanos, a través del facebook de la parroquia San Pedro de la Patriota, diócesis media que es entonces esta nueva plataforma le agradecemos mucho a nuestro obispo que ha tenido esta hermosa idea y a los sacerdotes y todos los hermanos que están dando su granito de arena que están poniendo lo mejor de sí para que la evangelización, para que el evangelio, la palabra de Dios se siga llevando en los corazones de todos los hermanos y que en este tiempo hermoso, como decía el evangelio de hoy, ser hombres de esperanza ser hombres de luz, ser hombres de la verdad, de la fe, de la comunión, de la unión les invito pues a que sigan escuchando nuestra eucaristía todos los jueves, los domingos, sintonizándolos en las 690 AM esa es la frecuencia en la que escuchamos la radio, 690 AM a las 2 de la tarde los jueves y los domingos a las 12 y 30 del mediodía que Dios nos bendiga y sigamos evangelizando y siendo misioneros del evangelio y que el Señor nos bendiga siempre, la bendición de Dios Todopoderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciendo sobre ustedes con ustedes permanezca para siempre, amén un buen día en el sur